La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hermanos y hermanas, hoy comenzamos un comentario A un párrafo sumamente denso De nuestra espiritualidad, de la filación divina Romanos 8, 14 al 17 Es un texto dedicado por el gran teólogo Pablo A nuestra espiritualidad, de la filación divina Es decir, a nuestros seres hijos e hijas de Dios Dice, en efecto, todos los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios A Dios nos creó, a todos y a todas Para hacernos sus hijos Y esa intención de Dios está presente en cada ser humano Pero hay que hacerse hijo de Dios, hermanos y hermanas Por la fe en Dios Y por el trabajo Hay que dejarse guiar por el Espíritu de Dios Hay un texto, hermanos y hermanas, que siempre comento En el Evangelio de Juan En el capítulo 8 El verso 44 8, 44 Jesús dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Termino fuerte Jesús le dice a los fariseos que ellos son de su papá Pero su papá no es Dios Su papá es el diablo ¿Por qué? Porque ellos hacen las obras del diablo Son mentirosos y homicidas Y el diablo es mentiroso del principio y homicida del principio Entonces, hermanos y hermanas Nos hacemos hijos de Dios Por la fe Por la esperanza Por el amor Nos hacemos hijos de Dios Dejándonos guiar Por el Espíritu de Dios Importantísimo, hermanos y hermanas En nuestra espiritualidad De la filiación divina En efecto Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ya Pablo ha comentado los frutos del Espíritu El amor La alegría La paz La paz El conocimiento El servicio La bondad La lealtad La amabilidad El dominio De sí Este último fruto Qué hermoso Hay que dominar Esa violencia Ese enojo Esa ira Y hay que dominar Esa lujuria Esa concupiscencia Ese deseo Ese deseo lujurioso Que impide vivir la sexualidad En orden divina En orden correcto Entonces, hermanos y hermanas Verso 14 Capítulo 8 De los romanos En efecto Todos los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Hay que nacer del agua Y del Espíritu Nos ha enseñado Jesús En capítulo 3 De Juan En el diálogo con Nicodemo Hay que nacer del agua Y del Espíritu Y recordarles, hermanos y hermanas Este concepto teológico Tan maravilloso Tan hermoso Tan bello Tan sublime Que Jesús nos ha dado El hombre nuevo La mujer nueva Hay que nacer de nuevo Lo que nace de la carne Es carne Lo que nace del Espíritu Es Espíritu El hombre nuevo Hermanos y hermanas Es portador del Espíritu Santo La mujer nueva Es portadora del Espíritu Santo Y se deja conducir Por el Espíritu Y obra en el Espíritu La bondad El amor La paz El servicio El servicio Hermanos y hermanas Estamos en un punto esencialísimo De nuestra espiritualidad De la filiación divina Adoctrinado Adoctrinado Por el gran teólogo De la filiación divina Teólogo Junto con San Juan Pablo Pablo y Juan Son los dos grandes teólogos Que explican Lo que es la filiación divina Nuestro ser hijo de Dios Y hoy ya Nuevamente Estamos con Pablo Porque hemos tratado Esta temática En todo el trayecto De este programa La Biblia ilumina tu vida La filiación divina Verso 14 En efecto Todos los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Dejémonos guiar Por el Espíritu de Dios El amor La paz La bondad La pureza La lealtad La cordialidad Lo bueno Lo puro El servicio La humildad La humildad Aprendan de mí Dijo la verdad Que soy manso Y humilde de corazón Hermano Te dejas guiar Por el Espíritu de Dios O por el Espíritu de la carne O por el Espíritu del diablo Todo lo que brota del diablo Es perverso Es perverso Y malo Dejémonos guiar Hermanos y hermanas Por el Espíritu de Dios Hermosísimo Ese texto De la creación Donde aparece este escribillo Y vio Dios Que todo era bueno El que se deja guiar Por el Espíritu de Dios Todo lo que brota De él De ella Es bueno Porque está conectado Con su esencia Y nuestra esencia Es que somos Hijo de Dios Nuestra esencia Es el amor La bondad La paz La humildad La pureza La alegría Hermanos y hermanas Dejémonos guiar Por el Espíritu de Dios Para que seamos Hijos De Dios Si nos dejamos guiar Por el Espíritu de la carne Y del diablo Nos hacemos hijos del diablo Como los fariseos Que por sus actuaciones Se hicieron hijos Del diablo Y por eso mataron La bondad El amor Y la paz Pero como Dios Siempre triunfa En su Hijo amado Triunfó Triunfó la bondad La paz El amor Jesús Resucitó Y vive con nosotros Adoremosle Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración No Amén No ¡Gracias! 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la decisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús 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 en ti confío.